Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo Bueno, ¿de quién son estos pectorales dorados? Efectivamente, aquí tenemos, joder, qué guapo eres Sigvald, aquí está Y bueno, la verdad, os traigo hoy dos batallas comandando a Sigvald A ejércitos del caos, dos enfrentamientos, uno contra el imperio, que va a ser muy muy rápido, lo vais a ver Con un ejército que, de alguna manera, me ha apetecido hacer para poner de manifiesto que he hecho mucho de menos a Norca, ¿vale? Es un ejército bárbaro, ¿vale? Es un ejército que contiene en sus filas, pues, guerreros, o sea, bárbaros del caos y bárbaros del caos con armas a las manos Una estrategia que puede agobiar bastante al imperio, es un ejército sin élite, de alguna manera Pero es un ejército bastante difícil de digerir para el imperio porque tenemos mucho número, tenemos perforación de corazas Tenemos defensa cuerpo a cuerpo y tenemos un número increíble, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer un ejército bárbaro porque he hecho mucho de menos a Norca Y desafortunadamente, como todo parece indicar por una publicación reciente que hicieron en el blog de Total War No vamos a ver la cara a Norca hasta dentro de bastante tiempo, por lo que parece Y es una cosa bastante desafortunada Es una cosa bastante, que me molesta bastante en general, creo que ya lo comentaré También en su momento cuando haga ese vídeo Pero la verdad que he hecho mucho de menos jugar con bárbaros He hecho mucho de menos porque Norca era muy divertido de jugar, un ejército bastante guay Y, bueno, pues he hecho un poco este ejército en este homenaje Además estamos en unas tierras bastante congeladas, bastante heladas Así que no hay mejor homenaje Nos ponemos al mando de Sigval, que también, bueno, pues tiene un poco de ese trasfondo Y tenemos un ejército compuesto, pues ya veis, cuatro unidades de cada de bárbaros Tenemos jinetes bárbaros con hachas arrojadizas Tenemos un par, luego tenemos una normal Luego también tenemos mastines, un par Y luego tenemos cuatro unidades de carros Tenemos palinas aspirantes Que es quizá lo más de élite que tenemos en nuestro ejército Tenemos un hechicero de las sombras Que llevamos el pozo de sombras Pero en esta batalla realmente no va a ser un gran aporte Y esta batalla realmente pone de manifiesto un poco los problemas que tiene el imperio En general, porque es, bueno, es un ejército imperial con cierta élite Es un ejército imperial con la red Pero, ¿qué pasa? Balas de plata, azote... ah, no, balas de plata no, arcabuceros Gran cañón, bueno, en fin Etcétera, ¿vale? Entonces tenemos un ejército de más o menos élite del imperio Tenemos un general del imperio por ahí también ¿Y qué pasa? Pues que tenemos un ejército tan increíblemente grande También hay reisgar por ahí y tal Pero tenemos un ejército tan grande, incluso nos cae la red una vez hemos cargado aquí Que es muy complicado ahora mismo asumir para el imperio este tipo de cosas Ni siquiera los cañeros de semigrifo logran hacer un gran trabajo en estos momentos Es una cosa bastante desesperante el imperio Y la verdad que si antes ya era difícil ver a buenos jugadores imperiales Ahora cada vez es más Es complicado verlos No sé, es muy duro ahora mismo la vida para un imperial Se puede ganar, evidentemente sí, pero fijaos en lo fácil que lo tenemos con un ejército del caos Bastante balanceado, un ejército del caos que tiene bastantes cosas Fijaos como las hachas arrojadizas hacen que el cañón reviente Fijaos, cañón contra carro, ¿qué pasa? Pues que, bueno, pues aquí se nos quedamos un poquito atrancados Los corceles parece que quieren pasar, pero no Pero fijaros en el panorama general de la batalla La verdad que un mal augurio para el imperio La verdad que una vez se filtran los carros Una vez todas estas tropas empiezan a acechar blancos bastante importantes Sigval, no sé si está por... Bueno, Sigval de hecho todavía ni siquiera ha tenido necesidad de entrar en combate Pero ya os digo Bastante duro este enfrentamiento ahora mismo para el imperio Creo que es muy rígido en cuanto a opciones Y cuando alguien utiliza el caos de una manera que te puede descolocar un poco las cosas La verdad que se sufre mucho La verdad que viéndolos desde el punto de vista imperial Las cosas son un poquito complicadas ahora mismo, ¿vale? En general vamos a ver, en la segunda batalla vamos a ver un enfrentamiento de caos, ¿vale? Guerreos del caos contra elfos oscuros Que va a ser un poquito siempre más difícil ese enfrentamiento Pero vais a ver una combinación más o menos que a mí me resulta interesante Para sacarle a los elfos oscuros Y aquí por ejemplo atropellamos fácilmente a los grandes espaderos con nuestros carros Ya os digo, es muy complicado ahora mismo Que como no se puede... Es cierto que este ejército imperial no lleva caos de semigrifo Pero es que realmente los caos de semigrifo en este punto del competitivo En este punto de tal y como están los balances de este juego Y los caos de semigrifo realmente no te aportan solidez tampoco Entonces es algo muy complicado de vivir Porque cuando te sacan carros o los fusilas Muy bien con una red super a tiempo y tal Es cierto que en esta batalla por ejemplo El jugador imperial quizás se hubiera podido echar más hacia esta zona Haber utilizado este trozo, ¿no? Para un flanco de alguna manera se lo podía haber protegido naturalmente, ¿no? Con este pozo que hay aquí, ¿no? Podría haberse cubierto un flanco entero con este elemento del terreno Pero en campo abierto la verdad que no tenía nada que hacer Era imposible de gestionar esta marea de bárbaros Y de destrucción con carros y demás Un ejército muy enorce Un poco inspirado también en el bueno de Surta Erk De la campaña, ¿no? Ese ejército de los Skylin y de los Barg Que cuando te sacan esos carros y lo pasas realmente mal Entonces lejos de la red, lejos de los caballos de semigrifo No tienes muchas cosas para enfrentar a los carros Y aún así Invertir tantos puntos en los caballos de semigrifo Pueden dar lugar a que la gente te saque Mucha perforación de corazas Y tu ejército en términos de infantería no aguante Entonces Muy complicado jugar con el imperio en estos momentos En general Creo que hay una serie de facciones que lo hacen muy bien contra ellos Y bueno, fijaros Ya desde hace tiempo la batalla está bastante Resulta a nuestro favor Podría haber tirado un pozo de sombras quizás aquí La verdad que Todo hay que decirlo Bastante estoico el aguante aquí del imperio Rodeado por todos, todos los lados Absolutamente Complicada Muy complicada situación Aquí la verdad que el hechicero a la luz Bastante jodido lo tiene Viene aquí Six Vals Está también el hechicero del caos de las sombras Y la verdad Como os podéis imaginar Ya todas las tropas prácticamente rendidas La caldería ya está En sus últimas Una última carga gloriosa para el rey Pero Sin opciones reales de victoria Desde prácticamente los primeros segundos de la batalla Entonces esto es un escenario que Ahora mismo el imperio No puede gestionar bien En muchos aspectos Y aún gestionando O preparando un ejército bien Contra este ejército del caos El manejo que necesitáis del imperio Es bastante grande Que eso ya pasaba antes Es decir, antes el imperio requería Un nivel de manejo bastante intenso Pero la verdad que ahora Con los nerfeos que tiene el ejército en general Pues se presenta aún más difícil todo Ni siquiera he tenido que hacer mucho caso al general Ni nada de eso Así que Ha sido una completa rendición de las tropas Y nos los hemos llevado por delante De una manera bastante sencilla ¿Vale? Un momento así Para que veáis el repaso de tropas Pero fijaos Tampoco Quitando estos Bárbaros del caos Con armas a dos manos No hemos necesitado De unas prestaciones Excepcionales Por ninguna de las tropas Pero eso sí Tenemos un ejército Que es De 20 estandartes Un ejército Grandísimo Y que además tiene velocidad Perforación de corazas Tiene proyectiles Tiene Tropas muy rápidas Entonces tenemos Capacidad de echar Cualquier tipo de proyectil Que tenga nuestro rival En general Y tenemos capacidad De presionar personajes De resistir a la caballería Mediante bien La Riesgar Desde luego Es quizá lo que más daño Nos ha hecho Los grandes espaderos Sí, nos han matado mucho Pero no dejan de ser bárbaros Lo que nos han matado Y en cualquier momento Pues Sigval Prácticamente ha estado sin tocar No ha tenido ningún problema Sigval Es un personaje Muy tanque Y necesitáis De muchas cosas Para matarlo ¿Vale? Vamos a ver Otra batallita Ahora sí Se ponen las cosas Un poco Más intensas O esto es un poco Quizá más Interesante Lo de antes Era un poco Extrañar a Norska Era un poco Nostalgia de Norska Era un poco También volver a recuperar A Sigvald Y alabarle Muchas veces Y ahora esto es un duelo Por ver quién es El más sexy Del mundo de Warhammer ¿Vale? Tenemos por un lado A Sigvald El magnífico Y la verdad que mi ejército Se ha transformado bastante Con respecto a la anterior Evidentemente Nos enfrentamos a un rival De un nivel diferente Y tenemos a Morazzi Comandando a los elfos oscuros ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa Contra los elfos oscuros? Mucha gente Tiene problemas Con los elfos oscuros Por el tema Del proyectil Para mí Realmente El tema Del proyectil A mí Cuando juego Con Kaos O cuando juego Con Hombres Bestia A mí A más proyectil Me saque Mejor Sinceramente ¿Por qué? Porque Hay una cosa Que vamos a ver Repetida Esto es un factor Común Que tenemos En este ejército Con respecto a la anterior Hay una cosa Que se llaman Los carros Que tenemos dos versiones De ellas en el Kaos De hecho Tenemos esta versión Que no tiene perforación De corazas Pero aún así Es suficiente Es bastante veloz 78 de velocidad Tenemos unas cosas Que llaman carros Que nos sirven muy bien Para presionar proyectiles Eso lo hacen también Los Hombres Bestia Los Hombres Bestia Tienen carros de Garragors Tienen hechiceros en carro Generales en carro Es decir Tienen capacidad De tener ese tipo de tropas Entonces Si nos sacan aquí unas sombras Nos vamos a por ellas Como unos locos Con los carros Se las atropellamos Y sacamos sombras Para siempre ¿Vale? Si él viene a tapar A sus sombras Con la infantería La distancia Entre las tropas De nuestros guerreros Del caos Y la distancia Entre las tropas De los elfos oscuros Se reduce Lo cual es positivo Para nosotros Nosotros con este ejército Que os presento aquí Siempre necesitamos Estar en el combate Lo antes posible ¿Vale? Es una demostración Bastante clara Que vais a ver Pero ya os digo Las sombras Lo único que van a cambiar Es que sea mucho más caro El premio que vamos a obtener A la hora de perseguirlo Ya os digo Si pone alguien aquí las sombras Entre que tenemos Mastines Y entre que tenemos carros Las ha suicidado Básicamente En los primeros 30 segundos Y si viene con el ejército A tapar las sombras Ya os digo Que ahí es cuando Nuestros elegidos Y nuestros guerreros Del caos Van a destruir Completamente A las tropas De los elfos oscuros Si viene Malekith Y se pone pesado No pasa nada A Malekith Le podemos ignorar Bastante Malekith Le podemos trabar Con un carro Le podemos trabar Con los mastines Podemos atacarle Con Sigval No nos interesa O sea No nos intimida Malekith arriba Nos intimida Un poco más Si acaso Cuando está O sea Nos intimida más Cuando está arriba Tirando magias Que cuando está abajo Cuando está abajo Básicamente Malekith No nos va a hacer nada Y la verdad Que Sigval Es un personaje Bastante bueno O una respuesta Bastante buena En general Contra personajes El fuego oscuros Porque tiene defensa De cargas Contra todos Es decir Los dragones Se la pelan Básicamente Si Sigval Está quieto Y está ahí Luchando a lo suyo Está luchando Contra lo que sea Sigval Resiste la bonificación A la carga De cualquier personaje Que venga en dragón Que venga en carro Que venga como quiera Vale Entonces eso es muy bueno Y Sigval Es un personaje Muy bueno Es cierto que Collect Te da una opción Ofensiva muy grande Pero Sigval Es duelista Defensa de carga Contra todos Experto cuerpo a cuerpo Está acorazado 100 de coraza Tiene Bueno esta es la habilidad Típica ¿No? De ni un paso atrás O sea Levántate y muere Buscador de adversarios Etcétera Tenemos armadura aura Que nos da regeneración Es decir Sigval es un personaje Durísimo Pero durísimo O sea Es un personaje Que te da unas prestaciones Muy diferentes A otros personajes Del caos Vale Entonces nuestro ejército Ahora mismo Lo que tenemos Son los palines aspirantes Y los guerreros Del caos Con escudos Para potenciales flechas Vale Potenciales proyectiles Que pueden Llover En este momento Y cuando entremos En combate cuerpo a cuerpo Estas tropas además Tienen escudo Plateado en este caso Tanto los palines aspirantes Como los guerreros del caos Cuando reciben proyectil frontal Vamos a ver aquí Cuando reciben proyectil frontal Resisten Lo vimos el otro día Con los jinetes salvajes Resisten Bloquean Más bien dicho Mejor dicho 55% de los proyectiles Que les lanzan Lo cual es Muy muy bueno Y cuando Por eso os digo Que cuanto más proyectiles Nos saquen mejor En este sentido Vale Y bueno Pues tenemos esos carros Tenemos tal En el caso del ejército rival Vale Tenemos elegidos Con armas a dos manos Que van a ser Es una pieza Para cuando os encontréis Verdugos O guardia negra En Agaron Esta tropa Es la que os va a dar Prestaciones Contra esas tropas De mayor elite Vale Tenemos enfrente Un ejército interesante Porque Moracio Es un personaje Bastante cabrón La mayoría de gente Me lo saca Me suele hacer Bastante más daño Que cuando me sacan A Malekith Sinceramente Y aquí tenemos también Caballeros gelido Que era una opción Que yo pensaba Que no me iban a sacar Lo cual Me intimida a los carros Hace que los carros Rindan menos Los caballeros gelidos Pero aún así Si podemos gestionarlo De una manera Cómoda para nosotros Pues también Nos intimidan Nos intimidan un poco Los carros Pero podemos gestionarlos Mediamente Vale Empiezan a llover proyectiles Por ahí Como digo Avanzamos imparablemente Nos empiezan a disparar Un poco a los elegidos Con armas a las manos Evidentemente El rival no es tonto Y sabe cuáles son Las cosas peligrosas Pero que pasa Carro Para adelante Hemos atravesado Fijaros Hemos atravesado Estos cursarios Que se han quedado diciendo What the fuck Que ha pasado por aquí Se quedan ahí diciendo Pero que es esto Y aquí cargamos Frontalmente A los Ballesteros A las saletas oscuras Y ya se las cazamos Ya hemos cazado Una de las unidades de proyectil Vienen las elfas rujas Les estamos tirando El miasma de Melkoth Hace mucho daño Esta magia La verdad que estoy muy satisfecho Con las prestaciones Que ofrece el miasma Porque el miasma La verdad Contra tropas Que tienen resistencia física Es una gran solución Nos avanzan bastante Eliminar estas tropas Y demás Luego también El problema que tenemos Con las elfas brujas Es que nos meten rampage A los carros Y aunque eso no es del todo negativo La verdad que Cuanto más tiempo tengamos El control de esas tropas Mejor ¿Vale? Empezamos ya Como podéis ver Aquí otra vez lo volvemos a hacer Carros del caos Atraviesan De hecho vamos a ver un poquito Si no Aquí esto Lo vamos a ver aquí Fijaos aquí Venga, venga, venga Contraatacad Corsarios La verdad que da igual Lo que se ponga adelante Siendo infantería Los carros lo atraviesan Llegamos cómodamente Ante los proyectiles Y Generamos una brecha Generamos disrupción En estas tropas Y eso va a hacer que Los guerreros del caos Que en este enfrentamiento Contra los corsarios La verdad que Ya de por si Lo hacen bastante bien Es una tropa bastante buena Contra los corsarios La verdad que mi rival Yo creo que esperaba Más masa bárbara Y en este caso La hemos privado La masa bárbara Contra Para mi gusto Contra El fos oscuro Está bastante contraindicada Porque lo único que hacemos Es que la destreza Homicida Se active antes ¿Vale? Estamos regalando bajas A nuestro rival Entonces si tiramos De una base Un núcleo duro De guerreros del caos Y elegidos Vamos a hacer Un daño tremendo Y vamos a conseguir Que la destreza Homicida Se active Mucho más tarde ¿Vale? Eso es lo bueno Fijaros el miasma El trabajo que ha hecho Sobre las elfas brujas Acabamos de trabarlas Ya con los guerreros del caos Que los guerreros del caos Ganen rampage Nos da bastante igual Y si Val está aquí buscando Un poco adversario ¿Vale? Estamos un poco Todavía expectantes Mientras tanto Hemos cargado Estamos conteniendo Un poco a los mastines A los caballeros gélidos Principalmente Para que no nos ataquen A los carros Para dotar de mayor libertad A los carros El mayor tiempo posible ¿Vale? Pero la verdad Que los caballeros gélidos De este flanco Va a ser más complicado Morazzi también Lo hace bastante bien Contra los carros Y de hecho me va a tirar O si no me lo ha tirado ya Le debe faltar poco Me va a tirar un robalmas Y el robalmas Me va a destrozar Estas dos unidades de carros Me las va a destrozar Auténticamente He tratado de sacarlos Para que al menos No afectara A los guerreros del caos Pero ya más o menos Un poco el objetivo El ejército está conseguido Fijaos como se rompen Estas tropas Como los guerreros del caos Y los elegidos Destruyen completamente A las elfas brujas Y a los corsarios Es decir Si no hay verdugos Y los verdugos Ofrecerán algo más de resistencia Pero contra los elegidos Con armas a dos manos Lo van a tener muy complicado Si no hay verdugos Lo van a pasar mal De hecho la guardia negra Tampoco va a ser Especialmente efectiva Contra estos Como os decía Contra los elegidos Con armas a dos manos La guardia negra Está muy bien Va a aguantar mucho tiempo Ese va a ser un problema Que tengamos contra ella Pero en términos ofensivos Estamos por delante ¿Vale? El asesino Cainito Trata de escapar de Sigval Pero nadie puede Escapar del poder sexy De Sigval Madre mía Que estocada Te acabas de llevar Hijo mío Mientras tanto Tiramos un pozo de sombras Aquí para Tratar de rendir Estas lanzas siniestras Y estos No sé si son Sí Lanzas siniestras Y corsarios de la alca negra Estamos tratando de cazarles Ahí un poco Y la verdad que el objetivo Está conseguido De esta manera Los proyectiles Nos han hecho El menor daño posible Hemos atravesado Las filas Y ya os digo Que realmente No hay mucho Que pueda hacer Un rival Oscuro Que no tenga Monstruos O que no tenga Ese tipo de cosas Si no hay hidras Si no hay Caballería suficiente Para abarcar Nuestros carros Los proyectiles Están auténticamente Destruidos ¿Vale? Si hay por ejemplo Jinetes Oscuros Con ballestas No pasa absolutamente nada Los carros Se ponen a perseguirlos Y os olvidáis de ellos Un rato Que también podéis mandar Los mastines No pasa absolutamente nada Tenéis muchas tropas Y de lo que se basa esto Es de Espantar a las tropas De proyectil Y mientras tanto Tú cargarte toda la infantería ¿Vale? Acaban de activar La destreza homicida Pero fijaos como La destreza homicida Ya no va a tener Un gran impacto En batalla Ya las tropas que hay Están desbordadas Super mermadas Y no van a tener Demasiado que hacer Contra nuestra infantería ¿Vale? Principalmente porque Tenemos mayor elite Ya en juego Tenemos Los números Tenemos la calidad Es decir Tenemos todo a nuestro favor Y la destreza homicida Es buena Pero no lo suficiente Como para contrarrestar Todo lo que estamos haciendo Simultáneamente ¿Vale? Mientras tanto Todavía tengo una unidad De mastines Que estoy un poco expectante Para ver Dónde tirarla Principalmente Quería ver si Morazzi Bajaba Pero al ver que no bajaba De momento En una zona que a mí me interesara Pues voy a decidir Mandarlos contra las saetas oscuras Vamos a empezar a perseguir Estas tropas Cuando podamos Con los carros Y demás Y como os digo Mientras tanto La verdad que La masacre está servida Está garantizada Con los elegidos Con armas a dos manos Vamos a hacer bastante daño Y ni las elfas brujas Ni los corsarios Como podéis ver Van a ser suficientes Y Val está bastante tranquilo En este momento Nos podemos dedicar A perseguir tropas Nos podemos dedicar A hacer un poco Lo que queramos con él Y tenemos Bastante ventaja Desde el principio Otra vez en la batalla ¿Cuál va a ser el problema Un poquito para cerrar esta batalla? Pues que Morazi Mi rival Va a manejar bastante bien a Morazi Nos va a tirar Magias Los caballos gélidos Quizá es una de las cosas Que más daño me he podido hacer A este ejército Porque tienen perforación De corazas Tienen modificación contra grandes Bloquean bien a mis carros Etcétera, etcétera Y bueno Todavía El asesino está vivo Ya os digo que Morazi Es un personaje Bastante difícil de matar Es bastante rápido Tiene magias Que están bastante Bastante bien Aquí fijaos Como estoy aplicando El miasma Para reducir Al máximo posible A los caballos gélidos Es la tropa Que más me preocupaba Y Morazi Me está cazando Ahora mismo Al hechicero del caos De las sombras Me lo puede matar Muy fácilmente La verdad Morazi Al hechicero del caos No solamente Por el robalmas Sino por todo Lo que tiene Además del robalmas Es un personaje Que para matar Otros hechiceros Se basta Se sobra bastante Y la verdad Que aquí Voy a tratar De hacer más daño Un poco al asesino Cainita Pero aquí Lo que no va a interesar Es estar mucho tiempo Con Morazi Porque tiene Además me parece Bonificación contra grandes Así que Estando montado En corcel Me va a hacer Demasiado daño No me va a interesar Comprar eso ¿Vale? Sigan aguantando Un poquito aquí Los corsarios De la arca negra Tenemos palinas aspirantes Ahí luchando todavía Caballos gélidos Que todavía no se rinden Vamos a tratar De cerrar esta tropa Ya Sigval Sigval Va a hacerse Una pequeña maratón Persiguiendo estas tropas Ahora mismo ya Teniendo todas Las tropas Más o menos presionadas Tenemos de hecho Aquí falta Esta tropa de saletas Pero tenemos aquí Una unidad de carros Que en cuanto pueda La mandaré A perseguir Esta unidad De proyectil Tenemos Básicamente arruinadas Todas las tropas De proyectil Que tiene mi rival Hemos sufrido daños Con los caballos gélidos Cosa que era Bastante de esperar Pero en general Mi ejército Está bastante entero Tenemos un pequeño De un poquito No Una pequeña ventaja Ya en el equilibrio De poder Hemos matado Prácticamente A tres cuartas partes Del ejército enemigo Y Sigval Bueno pues se va a tener Que dedicar un poco Aquí Morazi Es cuando me va a joder Un poco más Porque yo estoy tratando De cerrar todas estas tropas ¿Vale? Aquí por ejemplo Lo veis Tratando de cerrar Estas tropas Los carros Por ejemplo ¿Vale? Los carros Están atropellando Estas últimas saetas Y del ejército rival Les queda Pues nada Básicamente Unos caballos gélidos Por aquí sueltos Que la verdad Que está muy muy Mermado ya en el combate Y en cualquier combate Directo No van a poder hacer nada Tenemos otros guerreros Elegidos ¿No? Elegidos del caos Que están presidiendo Al asesino Cainita Le estamos tratando De llevar al límite Del campo de batalla Es igual Mientras tanto La verdad Que está bastante cómodo Peleando contra Ballesteros Simplemente Los ballesteros No van a poder hacer nada Contra él Básicamente Los ignora A todos Y no le van a hacer Gran daño Pero Morazzi sigue Por ejemplo Me está haciendo bastante daño A mi hechicero Del caos ¿Vale? Me lo está puteando bastante Y el problema que tengo Es que cuando gane otra vez magia Me va a tirar otra vez El roba almas Y lo vamos a ver aquí Vamos a pasarlo un poco Para adelante Me va a tirar otra vez El roba almas Y me va a hacer un daño Bastante tocho ¿Vale? ¿Vale? Aquí fijaos como trato de huir De eso Porque estaba contemplando ¿Vale? Yo estaba viendo que me iba a tirar El roba almas Entonces Yo he tratado de sacar El hechicero Para que estas tropas No se vean afectadas Lo hice un poquito tarde Pero fijaos Es que es increíble El daño que me he comido Y ahora pues simplemente Voy a tratar de clavarla Un poquito más de tiempo En el suelo Voy a tratar de sacar Un poquito de daños A cambio Pero el hechicero del caos Básicamente Como habéis podido ver Morazzi Con las habilidades que tiene Que reducen Cuerpo a cuerpo rival Es difícil de golpear Entonces Está rodeada Y ahí es cuando Pierde puntos de salud Pierde bastantes puntos de golpe Y demás Porque está muy rodeada Pero Sigue siendo relativamente Difícil de matar ¿Vale? Entonces mientras tanto Esta unidad de lanzas siniestras Ya se ha rendido Mis elegidos ahora tratan De acechar al asesino Kainita Que se resiste El cabrón Fijaros Que tiene uno de liderazgo Y todavía aguanta Me está disparando Las saetas Sí que la verdad Que no tienen nada que hacer Contra Sigval Porque yo utilizo El buscador de adversarios Está buscando Sigval Alguien Lo suficientemente Sexy Como para rivalizar Con él Entonces bueno Sigval acompaña La salida Un poco a esas Saetas Y lo que pasa Es que Morazzi Y vienen aquí también Los caballeros gélidos Morazzi es básicamente El único escollo Que nos encontramos A la hora de cerrar Esta batalla ¿Qué tenemos que hacer Para cerrar esta batalla? Pues básicamente Destruir a las dos últimas Tropas que quedan En juego De combate cuerpo a cuerpo Para lo cual también Tengo aquí una unidad De carros escondida Que la estoy un poco Manteniendo a salvo En caso de que los Caballeros gélidos Hubieran querido huir Para acá Yo tenía preparados Esos carros Para trabarlos Y encerrarlos Con estas tropas Este núcleo De guerreros del caos ¿Vale? Entonces bueno Trato de pillar El asesino cañita El problema es que El asesino cañita Con la presencia de Morazzi Vuelve a ganar moral ¿Vale? Y mis guerreros del caos Elegidos Se rinden ¿Vale? En este combate Se rinden Y ahora lo que pasa Es que los caballeros gélidos Están aquí un poco Y yo lo que decido Es bueno Voy a cargar con mi Sigval ¿No? A los caballeros gélidos Caballeros gélidos Entran en rampage Aquí ya mi rival Pierde el control de esta unidad Lo cual es muy positivo Porque esta unidad Va a lanzarse a atacar Como una loca A todas las tropas Que yo tenga Y Morazzi Fijaros Aquí es lo que os digo Morazzi Y esto se aplica A cualquier personaje Incluso cuando te meten Las bonificadores Fijaos que Sigval está un poquito Ahora jodido De estadísticas Porque Morazzi Se lo ha Lo ha capado un poco Pero Sigval Ignora cualquier tipo De carga de estos personajes Entonces Ni los caballeros gélidos Por un lado Ni Morazzi Por otro Le pueden hacer daño A Sigval Lo cual es muy bueno Para mi Porque yo ahora mismo Llevo aquí Con mis palainas aspirantes Muy chulos ellos Y empiezo a pelear Con los caballeros gélidos Empiezo a pelear Con estos guerreros del caos Contra los caballeros gélidos También Y mientras tanto Pues mando a los guerreros del caos A perseguir Al asesino Cainita Para ver si lo he hecho Ya de una Maldita vez Del campo de batalla Bastante aguanto Este señor Durante toda la batalla Me estuvo jodiendo bastante Disparando constantemente proyectiles No se si tuvo mucha precisión Y la verdad Que tenía mucha tropa escudada Yo también Entonces bueno Aquí hace choco Con el carro un momento También Él trata De cerrarme el paso Con Morazzi Vale Morazzi Hace que huyan Estos carros del caos Pero a cambio Yo con mis guerreros del caos Atrapo al asesino Cainita Que la verdad Que no ha hecho más Que huir en toda la batalla Muchas veces Porque si vale De una buena paliza Nada más empezar Y Esta tropa ya Prácticamente va a huir Vale Y esta tropa Pues también Vale Ya hemos conseguido Que se rindan Las dos últimas tropas En tierra De nuestro rival Y con esto conseguimos Que nuestro rival Se quede sin Sin tropas terrestres Eso obliga A que Morazzi Tenga que bajar Vale Pues estoy pasando Un poco rápido Para que veáis Aquí hacemos abandonar Al asesino Cainita Del campo de batalla Y Morazzi Se queda solante El peligro Y cuando trata de salir Ya empieza a perder moral Vale Y cuando trata de bajar Y trata de pegar a Sigval Sigval Básicamente Le va a devolver el golpe Tenemos las habilidades En cualquier momento Si me tengo que tirar El buscador de adversarios Para tener algo más de velocidad Tenemos Tanta más alrededor de Morazzi Que ya Lo tiene complicado Aunque nos tiene un último Robalmas O lo que sea Básicamente No tiene nada que hacer Morazzi Está rodeada Y Sigvald En este caso Se va a llevar el premio Al más sexy De todo el mundo De Warhammer ¿Vale? Que es para lo que estábamos aquí Para disputar ese título Y para De alguna manera Elegir un ejército Del caos Mediamente interesante Contra los elfos oscuros ¿Vale? Aún así No os fieis Porque los elfos oscuros No por algo son Una facción del 2 Y es una facción del 2 Y como todas las del 2 Tiene mucha dureza Contra las facciones del 1 Es decir Fijaros como hemos resuelto El combate tan rápido Y aún así Nos ha costado cerrarlo un montón Hay que tener siempre Mucho cuidado Porque hemos aniquilado Completamente a nuestro enemigo Y hasta el final Con un personaje Como Morazzi Que nos ha tirado Esos roba almas Ha aguantado muchísimo ¿Vale? Ha aún aguantado muchísimo También es verdad Que hay que utilizarlo bien Y tal Y los caos de gélidos Nos hicieron polvo Muchas cosas Ganaron bastantes rangos En combate Etcétera Pero lo que es En términos de infantería Fijaros como nuestros Guerreros del caos Han aniquilado a nuestro rival Como nuestros carros Han pasado por encima Y hemos pillado Esas satas oscuras Y ya os digo Es una buena solución Que tenemos temporalmente Hasta que las tropas del caos Pues también ganen Alguna tropa nueva Cuando los completen Es una solución temporal Utilizar carros Cuando juguéis con caos O con hombres bestia Os va a ayudar mucho Contra facciones Como los elfos oscuros Con un proyectil tan potente Básicamente porque Si tú llegas al combate Antes de que ellos Te puedan disparar No hay capacidad De que te disparen ¿No? O sea es así Es tan simple como eso Es simplemente Tener algo de velocidad Y para complementar Porque por ejemplo Si renuncia Entiendo que las elfas brujas Estaban precisamente Para atrapar a un Kolek A un Sarzorael Es decir Meterle Rampage A un personaje Estaban un poco para eso No tanto como para matar Nuestras tropas Pero Básicamente Porque si tú le metes Rampage a Kolek Y luego le cargas Con los caballos gélidos Lo vas a destrozar La misma Morazi Lo puede destrozar A Kolek Si está bien acompañada Entonces Entiendo que era un poco La configuración que buscaba Mi rival Esa Y ir disparando Con sus ballestas Pero hemos creado Un ejército Que no lleva monstruos Que tiene mucha velocidad Y que en términos de infantería Aunque nos saquen verdugos Nos da igual Porque los elegidos Con armas a dos manos Y los paladines aspirantes Y los guerreros del caos Están en un nivel muy alto ¿Vale? Están en un nivel tan alto Que para que podamos ganar A los verdugos Os tenéis que imaginar La calidad que tenemos ¿No? Sigval Como os digo Muy fiable El hechicero de las sombras Nos permite tirar Un pozo de sombras También Lo podemos aplicar El pozo de sombras A proyectiles El miasma de Melkoz A las elfas brujas A unidades de infantería Para irlas jodiendo El miasma me parece muy interesante La verdad que es una magia Que está muy muy bien Contra personajes Básicamente lo que conseguimos Es quitarles velocidad Pero contra tropas Conseguimos quitar velocidad Y hacemos un daño Bastante decente También Por otro lado ¿Vale? Entonces nada chicos Espero que más o menos Hayáis visto Quien sigue siendo El más sexy De todo el universo Warhammer Y nada La verdad que Siempre un placer Ponerme a los mandos De Sigvald Y de Guerreos del Caos Ya sabéis que es mi facción favorita Aunque todavía Está años luz De ser Lo que yo quiero ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya servido Este vídeo Que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!